Esta es la historia de una fundación para niños con cáncer, pero que en realidad es una casa vampírica que los está consumiendo uno a uno. Y uno de estos chicos está tomándose una sopa de pollo en la sala, en las olas. Como la casa está en remodelación, cada una de las sillas tiene una sábana para cubrirles del polvo. El chico está tomándose una sopa de pollo caliente, la primera cucharada y toma, está bien. Pero la segunda, está helada, las carcharas, porque todavía de la sopa sale a vapor. Entonces toma una tercera cucharada y de nuevo hielo, carcharas, y mira hacia el frente. Y se da cuenta que la sábana que cubre la silla al frente suyo, lentamente se empieza a inflar, se toma en la forma de un niño. Y comprende que esa sábana es de donde sale ese aliento glacial, que le sopa, que está apagando la cucharada. Y de pronto, ve como esa sábana se levanta en el aire y se agita, se agita como si fuera un calamar. Entonces el niño, buscando una ruta de escape, sale corriendo directo hacia el pasillo. Pero no, esa sábana, como si fuera un sabueso, se va flotando detrás de él y cuando lo alcanza, se entra directo en su boca. Y el niño, el niño que tiene asma y no puede respirar, cae rendido al suelo y la sábana va bajando desde su garganta hasta su estómago y el niño cae inconsciente. Y así pasan dos, tres horas, cuando de repente el niño abre los labios y la sábana empieza a emerger de su boca. Por completo, pero ya no está blanca, está roja, porque se ha consumido hasta el último de los órganos de este mundo. Y así comienza este estudio.